Hola, ¿cómo están mis queridos amigos y amigas? Bienvenidos una vez más al videíto de hoy Pues nos encontramos aquí en la pulga, nomás que no había hecho la introducción del video Porque como ustedes pueden ver, cuando nosotros llegamos aquí empezamos a descargar las cosas Y ya los clientes ya están por aquí, luego ya se me fue por alto hacer la introducción del video Así que muchísimas gracias por estar aquí, gracias por todo el inmenso amor y apoyo que nos dan en cada video Las quiero con todo mi corazón y ¡vámonos! ¿Custom? ¿Qué? ¿Custom? 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 ¿O este? $8 10 dolarito voy a dar ese muchacho Ese le pone batería y ya nomás Ya nomás pone la mano aquí, se abre solo y se cierra solo, lleva batería ¿Batería de cuáles? Aquí le pone batería si quiere poner Voy a apartar un poquito y ya voy a buscar Va, está bien, sí, porque hay muchas cosas bonitas y baratas A precio de me lo llevo, todo Esa ollita está bien modita, esa la van a llevar de volada ¿Cuánto? $8 Esta se llevó la otra Esa se la van a llevar de volada porque es que ¿Sí? Ahí va Esos son a... a dolarito a dolarito denme guante ahorita estamos empezando a sacar pero vienen muchas cosas chulas pero el que madruga Dios le ayuda dice agárralo, no tengo guantes con los guantes no puedo a dolar la otra huele bien rico si esa huele riquísimo no, no todo hay cosas más baratas la hecha en esa bolsita o la veo? la hecha nomás ay ahora si está frío no se hubiera abrigado la chamarra está calentita pero ya me estoy congelando los pies consigues una calceta si porque si pero creo que va a calentar esos vasos dos dólares ahora llévese los tres los va a llevar ahora si le doy otra bolsa o que? si denme una bolsita ah ok y pues ya empezó el frío si ya se vino el frío lo primero Dios que venda bien porque valga la pena gracias si que valga la pena la han hielado aquí ay no así toca si pues a la casa no llega nada si 7 dólares dólares te voy a dar 2 a 3 dólares o 2 por 5 oh ya le dije buenos días verdad y eso que es usted esos son unos kits como para hacer manualidades give me 2 dólares 2? yeah so yeah it's a good one awesome thank you you welcome how much of these? dos dos $3 $2 or you can have 2 for $5 for Thanksgiving need a bag oh yeah because I'm going to get these and I'm going to get $60 okay all right have a small box or something like this yes so it's $5 thank you very much have a great day thanks good morning que precio tiene estos $200 tequila eso $2 $2 $2 para que no ande esto en la mano cuánto me dio $2 $2 gracias gracias muchas gracias a usted mire pues está bonito si bien chulo está el que es la máquina $7 $7 si la puede ver ahí la puede ver ahí viene todo completito para que empieces barbería ahí puedes sacarla yo creo cuánto la pala $3 baratita a ver espérame espérame si se puede abrir ahora vamos a abrir de todas formas todo completito mire mire ah no hombre si esto está de lujo si pues con eso pone su barbería en la casa tiene 10 si tengo 10 creo necesitas 10 ahorita le voy a dar 10 estoy esperando ¿está? no 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 hacemos cuántas cabales o 5 espérate aquí creo que me diste un ahí te va a dar ahí te va a dar vaya de a poquito ¿qué es eso? las bolsas las bolsas que bien ay no sin guantes anda usted si está tremendo esto no sé fíjese son maquillajes pero no sé si traerá compra maquillaje para que yo voy con salvador y ella usa de un maquillaje para el sol y no se quema nada cuando ella vaya ¿cuánto valen estos? esos 2 dólares ya ¿tiene bolsita? si yo tengo bolsita aquí metas mire todo ah si aquí lo voy a meter todo aquí está más que nada gracias ok gracias a usted necesito darle 17 se caen los calcines sí ok ¿quiere bolsita? ok gracias ¿ya? ok 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 let me see ya check very well ¿you just make it? ha 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 ay 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 5 dólares ese poquete ¿cuánto es tu bolsita de Navidad? 6, 7 um um give me $7 how many is there? let me help you my fingers are too big I can't do it ha 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 how many is there? how many is there? $2 $2 si so you need a bag or you take it like that I take it just like that yeah oh ok yeah it'll be $3 this how much is this thing it's a pet bag $2 I'll take that okay ok so it's nice thank you how much are those cups? those are $2 $2 each yeah so give me $6 $6 yeah getting three of them not getting one $2 it's not bad it's not bad give me five go ahead go ahead I have three okay? ok 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 he has leaves I don't know what else I have leaves Christmas trees need a bag I think I have one here oh yeah thank you ok i will take these out here thank you thank you have a great day you too ok ok está bonita si si 14.15 cóbreme los 3 dólares 3 dólares yo la del borde ah si 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 we're looking for you I know she ain't here yeah you're always in different space yeah how much what is that el tar um dame 6 dólares 6 6 6 dolarito esta esta trae todo también mire esta trae vasos y hasta cucharas trae esto trae todo completo how much do you think that is a dollar a dollar yeah okay one dollar me 3 4 4 4 okay i'm gonna grab a 5 if it's okay and then let's get a 1 back is that alright okay i'm gonna give me a bag right back here bye esos cuadritos están bien bonitos fíjese mire dame ya ya nos bajamos mucho hola hola como esta bien y tu bien también gracias está frío ahora pero si en la mañana está bien fresco está bien fresco está hermosito 3 4 5 7 9 9 9 9 9 10 11 12 12 12 13 15 20 23 23 23 25 23